En Miami-Dade, el cuarto distrito escolar más grande del país, 57 escuelas católicas iniciaron las clases en persona. La directora de la escuela, Monseñor Edward Pace, asegura que están listos, a pesar de que el estado está entre los 33 que registran aumentos de casos de COVID-19. Si tenemos alumnos que vienen positivos, que se tienen que quedar en la casa, pues se vuelven a quedar en sus casas aprendiendo virtualmente. Los estudiantes parecen contentos de sentirse cerca y aprender más allá de una computadora. Es más fácil todo, entienden mejor a los profesores, creo que estamos bien protegidos, hay seguridad, todo el mundo limpia. En este colegio en específico, solo el 35% de su población estará asistiendo de forma presencial. Al llegar del proceso hasta el siguiente, entran por esta puerta, caminan hacia este termómetro donde toman su temperatura, llenan un formulario en sus teléfonos celulares. Una vez listos, pasan a esta zona, que sirve del área de almuerzo y también como una zona de espera. Como ven, está preparada con plásticos y cada silla colocada a seis pies de distancia. Yo me siento segura 100%. El director de los CDC, Robert Redfield, dijo que los jóvenes de 18 a 25 años hacen el 26% de las nuevas infecciones en el país. Añadió que han estado haciendo pruebas de serología que indican que más del 90% de los estadounidenses aún no se ha contagiado con el COVID-19, por lo que siguen siendo vulnerables a la infección y la muerte. Por otro lado, Johnson & Johnson anunció que inicia la fase 3 de su vacuna, pero la esperanza de tener una vacuna para antes de las elecciones se diluche porque la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, podría anunciar normas más estrictas a los fabricantes que retrasarían su lanzamiento. Una de estas consiste en que los voluntarios tendrían que ser monitoreados por al menos dos meses después de recibir la segunda dosis. Desde Miami, Florida, Carolina Rosario, Primer Impacto. Gracias por ver el video.